Miren lo que dice la siguiente noticia, dice Marruecos hace una guerra híbrida con la migración mientras la Unión Europea le da 15.000 millones de euros. Lógicamente amigos, esto no puede ser. Ya hemos visto como Marruecos ha invadido directamente Ceuta y las Islas Canarias. Que ya hablaremos de las Islas Canarias. Las Islas Canarias ahora mismo es un lugar sin ley directamente. Señor Rodrigo, Marruecos y su guerra híbrida contra España utilizando la inmigración como parte de su estrategia para conseguir sus objetivos territoriales. Un Marruecos que aparte de abrir la verja para que entre inmigración ilegal también tiene unas relaciones muy determinadas con el tráfico de drogas. Que al final son dos cosas que ya hemos visto en programas anteriores que se unen. Pero ¿hasta qué punto Marruecos está utilizando la inmigración ilegal para poner en peligro la estabilidad y la soberanía española? Marruecos está utilizando, más que utilizando, está usando como factor de presión el tema de la inmigración. Pero esto es algo que es público desde hace muchísimo tiempo. Hay un informe publicado en la revista del Instituto Simposium que habla clarísimamente como un grave error estratégico de España el haber concedido a Marruecos la posibilidad de poder gestionar ellos mismos la inmigración. Marruecos ha aprendido y la está utilizando en función de cada momento político y geopolítico internacional como pasó por ejemplo con la crisis de Argelia, con el tema del polisario cuando estuvo la persona aquí. Este estudio, este informe habla que efectivamente no parece razonable que tú permitas a alguien utilizar un medio que depende de ti dándole el dinero a ellos directamente que es lo que ha ocurrido. Pero no es un problema de España, es un problema de la Unión Europea que está UBAS desde hace muchísimo tiempo en esta materia está gastando ingentes cantidades de miles de millones de euros y como indica este informe no siempre se puede acreditar que esa inversión sea rentable para los intereses estratégicos tanto de Europa como de España en concreto.